Dos palabras que solamente pueden ser de felicitación y de gratitud. De felicitación a los alcaldes de Magadahonda y de Las Rozas, a toda su corporación y a todos los vecinos, no solamente de Las Rozas y Magadahonda, sino de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, por haber conseguido una inversión tan impresionante de 300 millones de euros, con la que está cayendo, de esta calidad tan increíble. Y gratitud a Robert Balcaní por haber hecho honor al lema que todos llevamos en la camiseta. Yo confío en España. Muchísimas gracias. 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 Gracias.